Sí, bueno, primero buenos días. La verdad que prácticamente es como un día histórico, parece. Es como que volvemos, después de tanto tiempo, a volver a arrancar de un inicio. Después de tanto tiempo, felicidad plena. La verdad que venimos trabajando ya hace un largo tiempo con los protocolos, en presentaciones, en armado. Y bueno, llegó el día en que podemos arrancar. Estaba todo organizado ya desde el día lunes. Solamente faltaba que lo prueben desde las autoridades locales, desde el municipio. Sí, como vos bien dijiste, igual los protocolos los teníamos armados desde hace tiempo. Teníamos el de la Asociación Argentina de Tenis. Después armamos un protocolo propio, que fueron presentados a la municipalidad. Y bueno, el lunes teníamos todo armado, prácticamente de las 8 de la mañana, para la habilitación. Así que, bueno, llegó el día y bueno, acá estamos, arrancando nuevamente. Bien, Nico, obviamente que no se vuelve a una normalidad plena, sino que hay características nuevas. Contanos por ahí las particularidades más principales, sobre todo lo que tiene que ver con el ingreso de los deportistas, de los jugadores que quieren practicar aquí en la cancha. Bien, sí, en realidad no se pierde mucho lo que es lo social. En realidad lo que se hace es que se venga a practicar lo justo y necesario. Lo que son las clases de tenis son de 50 minutos. Después se toman 10 minutos de limpieza de los materiales para recibir la próxima clase. La gente tiene que venir a horario, en el horario de la clase. No puede estar mucho tiempo antes acá. Tiene un lugar de espera, un estacionamiento. Tiene un proceso de limpieza de manos en el vestuario. Es un vestuario único. Después pasa lo que es la limpieza de gel, con alcohol en gel y un rociado en el cuerpo, zapatillas, antes de ingresar a las canchas. Una vez que se ingresa a las canchas, bueno, ahí ya se puede bajar un poco el barbijo, sacarlo. Siempre manteniendo un distanciamiento entre los alumnos. Otra cosa también son los horarios. Los horarios son de 7 a 19 horas. Las clases se pueden desarrollar ahí y los juegos se pueden desarrollar ahí. Si alguien quiere venir a jugar, tiene que pedir, llamar por teléfono a una persona de la subcomisión de tenis para encargar el turno de juego, digamos. ¿Esto es únicamente para el rango de edad de 16 a 60 años? Sí, justamente. De 16 a 60 años es lo que está limitado. Por lo menos, por el momento va a ser así. Seguramente que si todas estas cosas las hacemos bien, respetamos todas las cosas que tenemos que respetar, calculo que con el tiempo se va a ir flexibilizando cada vez más. Bien, quienes vienen aquí a practicar tenis tienen que venir cambiados. No pueden utilizar vestuarios, ni duchas, ni nada por el estilo. No, el vestuario está totalmente eliminado en este momento. Por lo tanto, únicamente es para limpieza de mano, cantina no se puede utilizar, el frontón está inhabilitado, el quincho está inhabilitado. Es como te dije en un principio, es simplemente para hacer la actividad deportiva, 50 minutos o una hora en el caso de los socios canchas que quieran venir a realizar. Cada alumno va a manejar las pelotas, digamos, sus propias pelotas, porque también eso es otra cosa. Cada alumno va a tener asignadas unas pelotas previamente limpias, digamos, desinfectadas. Así que bueno, todo un protocolo aplicado para que, bueno, que con el tiempo esto se vaya flexibilizando. Claro, no es por ahí lo ideal, pero después de tres meses de inactividad es muy bueno también poder volver a abrir las puertas y adecuándose también a los tiempos que se corren. No, ni lo dudes. A ver, para un club volver a tener una actividad es glorioso. Para la gente también poder hacer la actividad que le gusta. Hace mucho que vienen preguntando si hay alguna novedad para el arranque. Es un deporte que la verdad que es al aire libre. Hay mucha distancia entre jugador y jugador. Así que, bueno, están todos invitados en ese rango a venir a participar de esta actividad. Nico, para finalizar, bueno, me imagino que el 2020 era un año con muchos planes, con muchos proyectos. Esto que ha pasado, bueno, lamentablemente trunca muchas cosas. Sí, sí. La verdad que veníamos... Yo hace prácticamente ocho años que estoy acá. Veníamos en un crecimiento increíble. Habíamos arrancado en el mes de marzo, que es un mes de arranque, digamos, donde arranca toda la escuelita casi con arriba de 90 alumnos. Y bueno, todo esto hizo que haya un parate. Todas estas limitaciones de edades también hace que haya un parate de un sector de chicos. Pero bueno, es volver a arrancar, volver a ponerle las mismas pilas, volver a construir. Gracias a Dios tengo una subcomisión que estuvo al tanto estos tres meses conmigo, apoyando, tirando ideas. Así que bueno, dejadme agradecerle a ellos que fueron parte de estos meses de mantenerlo uno, motivándolo. Y también ni hablar a los alumnos y a los papás de los alumnos que trataron de que se abone, digamos, la gotita como para mantener la estructura del tenis, para mantener lo que es el gastón, que es el chico de las canchas, a mí. Así que la verdad que fue grandioso. En ese sentido fue grandioso y bueno, les quiero agradecer a ellos también. Bien, por último Nico, recordanos a aquel que esté interesado en venir a practicar, reservar turno con anticipación y bueno, en los horarios que ya mencionaste antes. Exacto. Acá se puede, el tenis abre desde 7 de la mañana a 7 de la tarde. Para tomar clases se comunica mi teléfono, que están en las redes. Y si alguien quiere venir a jugar con alguna otra persona, lo puede hacer. También está en las redes, está en el número del chico que se encarga de tomar los turnos. Así que cuando quieran, hay 4 canchas. Esa es la suerte también que tenemos, tener 4 canchas impecables. Así que bueno, los esperamos a todos.